Hola que tal mis amigos es un gran gusto saludarles y gracias por estar en otro video más de Beto Alfa Noticias y amigos en esta ocasión me es un gusto y un placer saludarles este jueves 3 de diciembre del 2020 y en esta ocasión mexicanos les tengo un video muy importante una información interesante pero también muy indignante como mexicano sobre todo si eres un mexicano de bien si eres un mexicano de trabajo un mexicano chuchador mexicano mexicano emprendedor mexicano con una visión para salir adelante esto esto te va a doler sentirte avergonzado de este gobierno tan pero tan nefasto tan de vergüenza que tenemos pero antes de continuar te recuerdo dale me gusta a este video para que esta gran información llegue a más personas pues mexicanos el día de hoy le preguntaron a López Obrador que opinaba sobre el reporte del INEGI el último reporte actualizado del INEGI en donde se menciona en donde se confirma que hay más de un millón de empresas que se fueron a la quiebra que desaparecieron que definitivamente cerraron y se fueron a la quiebra más de un millón de empresas en México quebraron en menos de un año señores en menos de un solo año esto es algo histórico insólito es algo triste para México y sobre todo porque no para aquí esto sigue y sigue peor y siguen quebrando las empresas y siguen nuestros mexicanos sin apoyo sin ayuda y siguen nuestros mexicanos pensando que a lo mejor este gobierno los va a rescatar pues que creen no es así porque ya lo dijo López Obrador hace unos meses si tiene que quebrar que quiebre pero no se les va a ayudar a nadie y mexicanos es increíble la forma en que se lo preguntan a López Obrador y este responde con una risa sarcástica una risa burlona responde de manera tranquila como si nada estuviese pasando como si esto no fuera de gravedad para nuestros mexicanos y para nuestro país estamos hablando del futuro de familias mexicanas el futuro de mexicanos de nuestro país el futuro de la economía de nuestro país y esto quiere decir que México se está yendo a la quiebra con este gobierno socialista de cuarta de López Obrador y aquí vamos a ver mexicanos lo que dijo López Obrador hoy en la mañana al desconocer el reporte oficial del Inegi y dice que él tiene otros datos y que no hay más de un millón de empresas quebradas vamos con el video nada más preguntarle esta información también que da el Inegi en torno a la desaparición bueno a que han cerrado más de un millón de comercios y que todavía se espera el cierre de muchos más en los próximos meses esto viene desde mayo de 2019 hasta la fecha y bueno sumando por supuesto también el tema de la pandemia pues ya hemos informado de cómo vamos recuperándonos poco a poco lo dije en el informe este en abril pues cayó la economía mayo junio julio y empezamos la recuperación a partir de agosto y vamos avanzando este hay que ver el dato del Inegi a qué mes se refiere te pregunto a la fecha no pues no conozco el informe tengo otros datos no no porque este yo tengo información de que no se nos ha caído el consumo de que estamos recuperando los empleos no tenemos escasez de alimentos no hay carestía de la vida no hay devaluación del peso no nos hemos endeudado no han aumentado los impuestos lo dije hace dos días y lo repito ahora vale menos la gasolina dollarina hoy que el primero de diciembre del 2018 cuando entré entonces ahí vamos avanzando les decía yo que lo más difícil lo más triste porque pues no depende solo de nuestras acciones que nos estamos aplicando a fondo es lo de la pandemia Bueno mis amigos, ahí lo tienen que presidente tan cínico tan descarado, tan sinvergüenza tan inepto y sobre todo, tan malévolo tenemos hoy en México Andrés Manuel López Obrador eres presidente para los mexicanos, es un presidente que fue elegido como cualquier otro para ayudar al pueblo de México no para cubrir a delincuentes, no para ayudar a corruptos, no para salvar a estos corruptos políticos que están en tu gabinete no, López Obrador debe de trabajar para los mexicanos de bien, no para esas lacras, que hoy son sus amigos que hoy son sus aliados que hoy son sus socios pero para mientras que nuestros mexicanos de bien de trabajo emprendedores por tener una vida mejor en este hermoso país que es nuestro México hoy son el enemigo de este gobierno hoy la están pasando muy difícil y todavía dice este desgraciado cínico presidente de López Obrador que él tiene otros datos con una risa burlona él tiene otros datos que no conoce el reporte oficial de la Inegi y que México va muy bien que la transformación va muy bien que todo va muy bien que ya subió la economía que está subiendo el empleo que es un desgraciado este gobierno señores que poca madre tienes López Obrador pero él no tiene la culpa la culpa la tenemos nosotros los mexicanos por no unirnos por hacernos los tontos la culpa la tenemos nosotros por no enfrentarnos a estas a estas lacras de políticos mexicanos bueno y ustedes que opinan ahí está lo que dice López Obrador es un cínico un desgraciado déjanos tu comentario ya sabes exprésate libremente te recuerdo dale me gusta para que llegue a más personas muchas gracias viva libertad hasta la próxima chau